A mí, lo malo es que no me toca a mí, es mío. Madre mía, qué vergüenza. ¿Tú sabes cómo está eso? Eduardo, ¿tú sabes cómo está eso? ¿Cómo has cambiado? Y no es así, ¿eh? Cuando estabas con nosotros, bien peleábamos. La coletilla esa de que son trenes, tomamos nota también. No, son trenes. ¿Cuál es el problema? ¿Que no es Jaroña o que no es...? Son trenes. Son trenes. Son trenes que fracturan el territorio, joden a la gente, y rompen la productividad. ¿Sabes? Tú me casas a la que va a hacer finales. Sí, sí, claro. A menos de 200 metros de casa pasa. Sí, que yo no... La escala te va a marcar por donde va. Pero luego son ideas que... ¿De la información que de este proyecto? No, pero es que como el postificio de la habitación tan rápido y tan claro, será porque tenéis clara la información. Y de este no tenéis clara la información. Por aquí, ¿sabes por dónde pasa el tren? ¿Sabes por dónde pasa el tren? ¿Por dónde pasa el tren? ¿Por dónde pasa el tren? Por aquí, con el tren... ¡Morrega! ¿Por dónde pasa el tren?